Vizcarra dará bono de 380 soles a los más vulnerables por COVID-19. Hola amigos de Chipitops, aquí les traigo esta impactante noticia. Ante el estado de emergencia decretado el domingo por el presidente Martín Vizcarra por la expansión del COVID-19, el gobierno ha dispuesto a entregar un bono de 380 soles a las familias en condición de vulnerabilidad debido a la cuarentena por 15 días. Se trata de un fondo de 1.170 millones de soles que se repartirá antes de que transcurran esos 15 días. Vizcarra y María Antonieta dieron algunos detalles. Serán los hogares en condición de pobreza o extrema pobreza los que recibirán el subsidio. El padrón de los hogares será aprobado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIRIS, en base al sistema de focalización de hogares. El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará una página web por internet en la que los ciudadanos pondrán su número de DNI. Esta página podrá soportar entradas masivas de más de 60.000 ciudadanos para que nadie se quede sin poder entrar. Además han estado haciendo tratos con bancos para dar facilidad a este caso. Tratarán de entregar el bono completo a más tardar el día número 7 de la cuarentena. Aparte de eso, pasando a otro tema, dijo que quienes incumplan el aislamiento podrían ser encarcelados, sobre todo en horario nocturno, de 8 de la noche a 5 de la mañana, pues el presidente ha declarado toque de queda. Se han avistado helicópteros con linternas si se cumple este toque de queda, ya han sido detenidos 18 individuos en Santanita, así que amigos, hagan caso si es que no quieren dormir en la carceleta, o peor aún, en la cárcel.